Y la muerte basta para matar un ideal Tendría que ser seis millones y encerrar al que echar Callaría muchas voces, pero más se alzará Mataría muchas veces y el ideal vivirá En los niños pobres y en su pobre hogar Aún brilla la esperanza y esperan mejorar Quisieron matar la razón, los que mataron a Meme Colón Pero Manuel anda en las calles exigiendo libertad Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad Para que venga el mañana y haya al fin libertad Para que venga el mañana y haya paz De verdad es el pueblo entero el que quiere paz No queremos más sangre, exigimos libertad Es el pueblo entero el que quiere paz No queremos más sangre, exigimos libertad Quisieron matar la razón, los que mataron a Meme Colón Pero Manuel anda en las calles exigiendo libertad Esperando que su pueblo entero el que mataron a Meme Colón Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad Esperando que su pueblo entero el que mataron a Meme Colón Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad Esperando que su pueblo al fin comprena la verdad